... Central Lanera Uruguaya, el Secretariado Uruguayo de la Lana y el Instituto Plan Agropecuario tienen en todo el país un gran desarrollo de sus actividades en procura del asesoramiento y respaldo técnico a pequeños y medianos productores ganaderos, tanto de ovinos como de bovinos. En esta zona de 33, el trabajo en el último tiempo ha sido de mucha demanda, ya que esta fue una de las zonas más castigadas por la sequía en el este del territorio uruguayo. Prueba de ello es que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca incorporó en su lista de zonas de emergencia agropecuaria a esta seccional del departamento de 33. No obstante, en ingreso del otoño, con lluvias y temperaturas muy benévolas, han terminado con la sequía y se observa una recuperación de los campos que se nota y es muy positiva. Hablamos con el técnico del Instituto Plan Agropecuario de la Regional Este, el ingeniero agrónomo Santiago Barreto. El ingeniero Santiago Barreto es técnico en la Regional Este del Instituto Plan Agropecuario. Aprovechamos la oportunidad de esta jornada sobre ovinos para hablar de otros temas relacionados con la ganadería en esta zona este del país donde el plan agropecuario tiene tanta presencia. ¿Cómo se está saliendo de la sequía Barreto? Bien, bueno, buenas tardes. En realidad, el plan tuvo acá, se declaró emergencia en una zona grande. De hecho, acá donde estamos parados hoy, era la zona declarada en emergencia. El centro de 33 fue lo primero que se declaró. Después hubo una parte en Norte de Rocha y Cerro Largo también. En realidad, un poco el clima como que nos disculpó. Desde fin de febrero, todo marzo, principios de abril, prácticamente que había muy baja probabilidad de tener lo que tuvimos después, que fue un abril con muy buena temperatura, totalmente anormal. De hecho, andan algunos informes por ahí que fue el abril con más temperatura en los últimos 50 años y buena humedad. Eso hizo que inesperadamente respondieran de forma que no estaba calculado tanto campo natural, mejoramiento, algunas praderas que vinieron y los verdeos que fueron sembrados. Sin duda que en algunos predios que estaban muy castigados y que vienen con problemas un poco más de fondo, de manejo, todavía se ve ganado sentido. Pero hubo un acomodo muy bueno previo al invierno y hoy estamos parados a 15 de mayo, 16 de mayo, y el primer frío fue entre ayer y hoy. Entonces, eso tuvo un respiro totalmente inesperado el productor que ha hecho acomodar el cuerpo. Y que, bueno, entre las medidas que se habían tomado extra, que la gente, por suerte, hizo estete correctivo, sacaron ganado sensible, acomodaron las cargas de los establecimientos, acomodaron el nivel de pastura. Entonces, lo catastrófico que de antemano se podía haber opinado que podía ser el invierno, de alguna manera, en parte, se ha acomodado. Todavía estamos muy temprano como para hacer evaluaciones, queda todo el invierno por delante, pero tuvimos un alivio poco previsto en este tiempito. Por lo menos se notan los campos pintados. Algunos estuvimos viendo allí en la zona alta de este establecimiento, precisamente, que la pastura ya está viniendo y las ovejas, por lo menos, están pastando. ¿Cuáles son los sistemas ganaderos que habitualmente se ven en esta zona del departamento de 33? Y el plan trabaja con mucho, pero en general el plan tiene una reestructura fuerte. Hace algunos años el técnico es uno por departamento. En general, el sistema es que uno se vincula con diferentes gremiales, a nivel de diferentes instituciones, las mesas de desarrollo, en fin. Y generalmente vamos a aquellos establecimientos que tienen buenos manejos, buenas producciones, tanto físicas como económicas. Eso, a grosso modo, ¿no? Y tratamos de hacer una jornada mostrando la tecnología, el sistema de producción que tienen, algún predio que por algún motivo se pueda considerar interesante. Giras, que por ejemplo ahora está la gira de cría que hacemos en conjunto con Iña, en otoño. Y bueno, estamos en esa organización y muchas veces en esos predios se eligen predios que tengan manejos interesantes para ver y bueno, y de esa forma que los técnicos del plan nos vinculamos con el medio. En instantes nada más, otras entrevistas logradas en Los Vascos, flamante predio demostrativo de Central Lanera en 33. ¡Gracias!